Bueno, el evento fue una jornada de capacitación en producción ovina que fue organizada por la agencia zonal de acá del Ministerio de Agricultura en Villa del Rosario y por la subagencia zonal de Uncativo, donde vinieron dos disertantes para hablar de distintos temas de la producción ovina. Participó el médico veterinario Francisco Crespo del INTA Manfredi hablando sobre producción ovina en la parte de reproducción y de manejo reproductivo. Y luego también hubo un miembro de la cooperativa La Alborada de Marco Juárez que dio una charla sobre manejo de ovino. El tema principal es que se trata de inculcar en el productor que no ha incursionado todavía en el tema de los ovinos, promover la actividad porque es una actividad rentable que generalmente en el campo se hacía como un extra o como una especie de hobby digamos al margen de las otras producciones y ahora se está viendo como una producción más seria digamos y bueno por eso se dan este tipo de capacitaciones para que se comience a trabajar en una producción más planificada. Es incipiente digamos de productores de ese nivel digamos de gente que quiere ya tener majadas más grandes llevando la producción hacia un cordero pesado que es más o menos el producto final que se está buscando ahora por una cuestión de rentabilidad y de calidad final del producto y bueno está más o menos encuadrado en ese tema digamos la capacitación. La forma digamos es que los productores que tienen intención de hacerlo y los que ya lo están haciendo se busquen alguna forma de asociación que por lo menos se empiecen a armar grupos para bueno hablar del tema para concertar distintos temas como por ejemplo el servicio de esquila que suele ser un problema y bueno distintos tipos de aspectos como la compra de reproductores que es como este bueno cosas que ellos pueden hacer en conjunto para ayudarse a sí mismos digamos a promover esta actividad. Por eso trajimos cuatro ovinos que fueron prestados por el IVAT San José, el Colegio de Agronomía acá de Villa del Rosario. Ellos nos facilitaron estos animales para poder hacer una capacitación más completa digamos.